Nueva función del Zoom. Sí. Vamos a ir jugando con... Todos estamos con nuestro cuadernillo, nuestro lápiz mina. Yes. Sí. Yes. Se me ha perdido ahora. Ya. Tenemos entonces, hoy día nos toca resolver problemas, ya estamos terminando en la unidad, ¿cierto? De adición y sustracción de números con reserva y sin reserva, ¿cierto? Y para ello, para que uno lo aprende, es para aplicar estos ejercicios en la vida cotidiana, ¿cierto? Uno necesita resolver problemas. La matemática nace a través de la resolución del problema. ¿Cierto? ¿Quién quedamos en la B? Sí. En la página 34. Por si acaso alguien todavía no sabe en qué página estamos, estamos en la página 34 del cuadernillo. No del libro. Del cuadernillo. Señor Agustín Urrea. Señor Agustín Urrea, ¿puede leer el ejercicio B que se ve en la pantalla? ¿Qué es lo que dice? Bueno. Bueno. En el... En el... En el... En el... En el... En el... Pero si están en la pantalla. No importa. Se recolectaron. ¿Se recolectaron? ¿Seiscientos? 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 Seiscientos ochenta y cuatro huevos. Muy bien. ¿Nos dinero de... Se recolectaron en... Doscientos treinta y cuatro huevos. Más que en el... ¿A cuántos huevos se recolectaron en el... La dinero de... Ya. Muy bien. Muchas gracias Agustín Urrea por tu lectura. Siempre es importante ir practicando la lectura en voz alta. Lo primero que vamos a hacer es anotar qué cosa, niños. ¿Qué anotamos primero? Los datos. Vamos anotando los datos. ¿Qué datos son importantes? Voy a tomar un destacador y voy a destacar. ¿Qué datos son importantes que me da el enunciado? ¿Alguien sabe? El gallinero A. Ya, tenemos el gallinero A. ¿Cuántos huevos tiene el gallinero A? 684 huevos. Perfecto. Entonces vamos a anotar que el A es igual a 684. 684, le voy a poner H de huevos. ¿Sí? No, le vamos a escribir huevos para que no se nos confundan las letras. Ya. ¿Qué otra información es importante? Porque no es la única información que nos da. ¿Qué otra información es? 34. 244 huevos. Ya. Pero acá ya dice algo importante. El gallinero B. ¿Tiene 234 huevos? O dice algo más. Más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene la A. Tiene más que la A, ¿cierto? Entonces, el B lo vamos a poner con letras. Ojos niños. Dice que tiene 234 huevos más que la A. O sea, que tiene los huevos del A. ¿Cuántos huevos tiene el A? ¿Cuántos huevos tiene el A? 684. Y este tiene la cantidad de los huevos de A más. ¿Cuántos huevos más? ¿Cuántos huevos? 234. Muy bien, 234 huevos. ¿Se entiende lo que nos quiso decir ese enunciado? Dice, en el gallinero B se recolectaron 234 huevos más que en el A. Si el A tenía 684, el B entonces tiene los 684 huevos del A más los 234 huevos. Ahora me fijo en la A. Ahora me fijo en la operación. ¿Qué debo hacer para saber qué operación me está pidiendo que haga? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que yo hacer nuevamente? ¿Cuántos huevos más? ¿Cuántos huevos más? ¿Cuántos huevos más? siempre. ¿Qué me está pidiendo hacer la pregunta? Es como retórico. ¿Qué pregunta la pregunta? ¿Qué quieres que yo haga la pregunta? La pregunta dice, ¿Cuántos huevos se recolectaron en el gallinero B? ¿Qué tengo que hacer entonces? Sumar. Sumar, muy bien. Es una adición. La operación es sumar. No vamos a dejar consumar. Entonces pasemos al algoritmo. Ya, ¿Qué voy a sumar? 684 más 2. ¿200? Ya, vamos a sumar 684 más 234. Perfecto. Muy bien, niños. Si yo, miren, si yo no me hubiera planteado los datos correctamente, tal vez no hubiera sabido qué tendría que hacer. Ya, entonces voy a tomar 684, voy a anotar un número en cada casilla. Tía, tía, yo me sé el resultado de la suma. Perfecto. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar a la suma. ¿Qué? ¿Me quieres ayudar a hacer la suma? Entonces, como tú ya te sabes el resultado. Joaquín, Joaquín, dile a la tía, ¿por dónde tenemos que empezar? Por la unidad. Tenemos que empezar por la unidad. Muy bien, por la unidad. ¿Y cuál sería la unidad? Perfecto. 4 más 4. ¿Cuánto te dio eso? A mí me dio 9, 18. Ya, pero 4 más 4, ¿cuánto es? 8. 8. 8, muy bien. Vamos a poner el 8 acá. Listo, pasamos a la decena. 8 más 3, ¿cuánto es 8 más 3? 11. 11. ¿Y qué pongo acá abajito? El 1. Y el otro 1 se la damos a la centena. Muy bien, se reserva. Acuérdense que estos numeritos que ponemos arribita se llaman reservas. Reservamos 1. Como reservar es como guardar, ¿ya? Como lo dice la palabra. Y ahora sumamos la centena. ¿Cuánto suma la centena? Tenemos 6 más 2, más nuestra reserva. 9. 9 porque 6 pasa a 7. Y 7 más 2 es 9. Perfecto. Y el resultado es 918. Y ahora pregunta, ¿terminé? No, porque ahora hay que responder. No sé cómo explicarlo. Hay que responder la pregunta. Así de simple. Respondamos la pregunta. ¿Qué le vamos a poner de respuesta? ¿El resultado? Pero tiene que ver con la pregunta. ¿Qué vamos a poner de respuesta? ¿El resultado mejor? Lea la pregunta. Para responder la pregunta, tengo que volver a leer la pregunta. ¿Cuántos huevos en el gallinero ve? Entonces yo doy vuelta a la pregunta. ¿El dos gallineros en total recolectados? ¿El dos gallineros? A ver, Edison. Vuelva a leer la pregunta. El gallinero. Edison. El gallinero. Dijo Edison la tía. Edison. Edison, mira. Vuelva a leer la pregunta. ¿Me están preguntando por los dos? ¿O por uno en específico? ¿En el gallinero? ¿Cuántos huevos en la pregunta? Identifiquen la pregunta. No el enunciado, porque ya resolvimos el enunciado. La pregunta son la oración que está entre los signos de interrogación. Esa es la pregunta. Yo soy Dante, yo soy la pregunta. ¿En el gallinero ve recolectaron? Ah, muy bien. En el gallinero ve recolectaron. En el gallinero ve recolectaron. 918 huevos. Muy bien. En el gallinero ve recolectaron. 218 huevos en total. Perfecto. Muy bien. Ya. Ese paso, a mí me gusta cuando ustedes cometen algún error. Porque eso significa que podemos trabajar en ellos y que no se nos olvide. Entonces, ya, yo siempre vuelvo a leer la pregunta, porque a veces uno dice, ya, tengo que hacer esto, 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 esto. Y después se me olvida que me preguntaron. Entonces voy a tener que volver a leer la pregunta para saber dar una respuesta. Ya, por eso estamos ordenando nosotros. Ponemos datos, la operación que hay que hacer, el algoritmo y la respuesta. Porque cada vez que nosotros vamos avanzando un año más en matemáticas, estas preguntas se van complejizando. Ya, y lo importante es que ustedes solitos puedan dar la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Claro. Aquí ya terminamos el ejercicio B. Vamos a dar un minutito. A ver, no me voy a preocupar el timer. Ya, ya lo terminé de escribir. La tía va a usar su aplicación, la aplicación que puso. A ver, veamos el timer si no funciona. Un minutito. Para aquellos que todavía necesitan tiempo para revisar o escribir. Gracias. 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 Esperemos que suene porque si no suena Están concentrados no se escucha ninguno ¿Sonó? 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 ¿Suena? ¿Lo escuchan? Sí Ahí vamos a ir jugando con algunas aplicaciones vamos a bajar algunas y vamos a ver si hay alguna más que nos sirva para la clase Ya. Suficiente entonces, estamos listos ¿Nadie más le faltó anotar nada? ¿Todos anotaron? A mí me falta, tía Rapidito Hay que agilizar Y si no, recuerden que tienen que ver el video de la clase Y ahí se ponen al día Ya, yo ya terminé hace ratito Ya, mi amor Pero para los que no alcanzan Ahora vamos a ir a la letra C y para avanzar hay que borrar Ajá, para poder avanzar Ajá, para poder avanzar hay que borrar Ya, vamos con la letra C Señor Agustín Figueroa Puede leer Entonces, dice la letra C Entonces, Diego Ya, Agustín Ahora activamos nuestro micrófono Ahora estás con tu computador nuevo y se escucha súper clarito Ya, Agustín Lee Letra C Los alumnos Tía De tercero básico Participaron en una campaña de reciclaje de latas El lunes Recolectaron Recolectaron 183 latas El miércoles El miércoles 142 latas Y el viernes 256 latas ¿Cuántas latas recolectaron en total? Perfecto Muchas gracias por tu lectura Ya Entonces Vamos anotando Lo primero que anotamos son los datos Voy a tomar mi destacador Ya ¿Qué datos son importantes? ¿Cuáles son los datos que hay? 183 ¿Ya? ¿Y eso fue el qué día? El lunes El lunes Muy bien Anotamos Voy a poner una L de lunes El lunes Recolectaron 183 Ya Sí Digamos ¿Qué otro día recolectaron? Otro día recolectaron 142 ¿Qué día fue ese? El miércoles El miércoles Muy bien Entonces voy a poner una M de miércoles 142 ¿Ya? ¿Y el viernes? ¿Y el viernes? Ah, ¿y el viernes? 156 El viernes Muy bien Entonces si yo le hago una pregunta diferente ¿Qué días no recolectaron? ¿O qué días recolectaron cero latas? El martes y el jueves El martes y el jueves Muy bien Ya Eso es importante Si uno quiere organizar la información La B Quedó como carita Porque con los puntitos Con los puntitos Y la B Es como que Es como que La boca Muy bien Como una boquita Es como un pollito Ya Siguiente Voy a leer la pregunta ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? La voy a marcar con rojito Porque aquí está la pregunta ¿Belencita, Lela? ¿Cuántas latas recolectaron? Perdón Belén, Lela Belén, Lela No, ¿qué la lea? ¿Qué la lea? Bueno, ya Los humanos La pregunta ¿Qué dice? La pregunta, mi amor Solo la pregunta Yo la puse acá en rojito Ah, ya Espera que la estoy yendo ¿Cuántas latas recolectaron en total? Ya Para responder esta pregunta Que dice ¿Cuántas latas recolectaron en total? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas latas recolectaron en total? ¿Qué operación ahí está implicada? Yo sé que hay que dividir ¿Por qué la suma? ¿Por qué la suma? ¿Por qué hay que sumar? También la suma? Yo sé que hay que sumar ¿Pero por qué hay que sumar? Para llegar al resultado ¿Pero por qué tengo que llegar al resultado sumando? Porque dice ¿Cuántas latas recolectaron en total? Y uno no puede decir Ah, la palabra recolectar Significa Que estoy juntando Que estoy quitando Que estoy repartiendo Estoy juntando Recuerden que en matemáticas Hay palabras claves Aumentar Juntar Agregar Significa Sumar Cuando hablamos de quitar Significa restar Cuando hablamos de repartir Significa dividir Y cuando hablamos del doble El triple Significa multiplicación En este caso Vamos a la suma La operación implicada Es la suma Muy bien Sumar Entonces ponemos aquí En la operación Vamos con el algoritmo Entonces ¿Qué tengo que sumar? La recta Lo del día lunes Que es 183 Cada número En cada cuadradito Abajo vamos a poner Eso Lo de arriba Yo opino que sí Ya nosotros La otra vez Pedimos un destacador Para hacer este tipo De trabajo Que significa Tanto en lenguaje Como en matemática Nos deberíamos acostumbrar A subrayar La información importante ¿Ya? O subrayamos Con un lápiz De colorcito O con un destacador Destacamos la palabra ¿Ya? ¿Ya? Es una técnica De comprensión lectora Eso más que nada El subraya Y Uy que me quedó feo Se va Doscientos Cincuenta y seis Cincuenta y seis ¿Cierto? Y lo vamos a sumar Ya Mientras ustedes Hacen El algoritmo Pues el lápiz Grafito Para Remarcar El lunes Y las cosas Que estén de azul Y el lápiz Ya he hecho Todo ahora Lo que me falta Suma Es sumar Y ya puse Un numerito Haga la suma Chicos En matemática Es súper importante Utilizar el lápiz Grafito Yo lo uso Hasta el día de hoy Porque en el caso De que yo me equivoco Con lápiz Pasta No puedo Como borrar Queda como muy feo Además El lápiz Grafito Sobre todo Para operar Para hacer el algoritmo Necesito utilizarlo Además Nosotros No usamos Lápiz En pasta Solo Grafito Hasta cuando Están más grandes Justamente Ya lo Cris Ya ¿Alguien tiene la suma lista? Tía El Yo sí Y ya puse la respuesta Perfecto Ya Díganos No No le Ya estamos En agosto Sí mi amor Estamos a 2 de agosto Porque ahora Me acordé Que no No le dijo Feliz cumpleaños A la agosto Al Agustín Figueroa Ayer Sí Yo lo saludé Hasta lo llamé Ah Pero nosotros Cierto Faltó Felicitar Al Agustín Yo fui a su cumpleaños Ah Me agustí Cierto Agustín Igual Sí Qué bueno Con precaución Cierto Usando los protocolos Me parece Muy bien Tía ¿Cuánto cumplió? Preguntémosle Agustín ¿Cuánto cumpliste? Nueve Tía Nueve Nueve años Casi una década Le falta un año más Para una década Yo voy a cumplir nueve En el último mes De agosto Ya Vamos a dejar Los comentarios Para el final Vamos a seguir Me va a ayudar La señorita Amy Castillo ¿Está por ahí La señorita Amy? Sí Ya Amy ¿Por dónde empezamos a hacer Esta suma? ¿Por dónde comenzamos? Ya no la escucho ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la decena? ¿Por la centena? ¿Por la unidad? Muy bien Muy bien Aquí en la unidad Tenemos Tres Más dos Más seis ¿Cuánto nos da eso Amy? Tres 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 Once Muy bien ¿Qué número ponemos acá abajito? Un uno Un uno ¿Y qué pasa con el otro uno del once? Se lo doy a la A la decena Perfecto Se lo damos a la decena de reserva Ahora tenemos que sumar Aquí hay una suma diferente Tengo ocho más cuatro más cinco y uno ¿Cuánto nos dará eso? Puedes utilizar la estrategia que tú más prefieras Muy bien Acá ponemos el ocho ¿Cierto? Y conservamos uno de reserva Y ahora nos quedan las centenas Amy Suma las centenas Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro En la decena daría cinco Perfecto ¿Qué número nos dio de resultado la suma de las latas? Ciento ochenta y uno Ciento ochenta y uno Perfecto Amy Muy bien Don Juan Pablo Juanpi Activa tu micrófono Sí tía Juan Pablo Ya ¿Qué respuesta le vamos a dar? Voy a volver a leer la pregunta Dice ¿Cuántas latas recolectaron en total? Voy al baño En total recolectaron Cinientos ochenta y uno latas Perfecto Muy bien En total recolectaron Cinientos ochenta y uno latas Muy bien Sí Perfecto Vamos a poner la aplicación Chao Vamos a dar dos minutos Ahí pusimos dos minutitos para aquel que todavía necesita completar Pueda completar ¿Pueda completar? Gracias. Empiezo con mayúsculas y al final el punto aparte. Punto final. Ya terminé. Sí, pero no, que ahora que estás terminando, lo estás terminando. Terminé. Súper. Muy bien, quedan 30 segundos todavía. Terminé, tía. Ya terminé. Qué rapidez. Listo. No la alarma. Listo. No, no la alarma. Ya. Vamos a borrar acá. Ya, pero vamos a hacer algo diferente. Este ejercicio, vamos a dar cinco minutitos, no, tres minutitos para que ustedes identifiquen los datos, me digan, tía, estos son los datos y me digan qué tenemos que hacer. ¿Les parece? Súper. Pero me gustaría que alguien me lo leyera. ¿Qué podemos hacer leer? El Dante que te lea, tía. Lea Dante, lee. La dueña de un campo plantó 330 pinos en el año 2008. En el año 2009, 110 pinos en el año 2010. 343 pinos. ¿Cuántos pinos ha plantado en total durante esos tres años? Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Nadie va a decir nada, lo van a hacer solito. Anoten los datos y la operación que habría que realizar. Tres minutitos para identificar los datos y anotar la operación. Bueno. Ya, porque la idea, que esto yo ya me lo sé, y a ti, Alvira, también. Claro. Lo importante es que ustedes puedan aplicarlo de manera autónoma. Bueno. Dos minutitos. Ya. Ahí se fueron los dos minutos. Bueno. Bien. Gracias. Gracias. ¿Qué ejercicio? ¿Cuál? ¿El D? ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ya, perfecto! ¡Sí! ¡Bye! ¡El cumpleaños, tío Elvira! ¡Gracias, mi amor! ¡Todavía me están felicitando! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó, se acabó! La pantalla, pero no importa. ¡Ya! ¿Quién me puede decir qué datos son relevantes? ¿Qué vamos a anotar de datos? ¡Trescientos treinta pinos! ¡Trescientos treinta pinos! El dos mil ocho, alguien lo dijo por ahí, se plantaron, es igual a trescientos treinta pinos. Voy a poner P de pinos. ¡Ya! ¡Ya, muy bien! ¿Qué más? Tenemos un dato. ¡El dos mil ocho! El dos mil nueve. ¿Cuántos pinos plantaron? ¡Ciento! ¡Ciento diez! ¡Ciento diez! ¡Ciento diez pinos! ¡Muy bien! ¿Y el año dos mil diez? En el año dos mil diez, ¿cuántos pinos plantaron? ¡Ciento cuatro y tres! ¡Muy bien! ¡Ciento cuatro y tres! ¡Perfecto! Eso es todo lo que tenían que hacer en este ratito, más la operación. Para hacer la operación, me fijo en la pregunta. ¿Cuántos pinos han plantado en un total durante esos tres años? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operación está implicada? ¡Hay que sumar! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hace lo dicho! ¡Hay que sumar! ¡Ya! Entonces, pasamos al algoritmo. ¿Qué sumamos? ¿Vamos a sumar los años o los pinos? ¿Qué vamos a sumar? ¿Los años o los pinos? Alguien lo dijo por ahí, los pinos. Muy bien, se suman los pinos. Voy a dejar anotadita la suma. 300, es la Belén que se le escucha muy, muy cortadito. Ya, 330. Más 110 Más 343 Listo. Ya, ¿alguien ya hizo la suma? Haga la sumita. Niño, una pregunta, tía. A ver si se acuerdan los niños. ¿Cuántos dígitos tienen estos números que hicieron en los datos? Por ejemplo, el tres dígitos. Tres dígitos, la decena, la unidad, la decena y la centena. Perfecto. Pensé que se le había olvidado. Ya, súper. Ya, sigan, sigan su trabajo. Yo ya tengo la respuesta. ¡Óndale! ¿Cuánto te dio tu respuesta? ¡Qué rapidez! Igual la tengo ahorita. Parecía difícil. En la unidad me dio tres a mí, en la decena me dio ocho y en la centena me dio ocho igual. En total me dio ocho cien. En total me dio. Vuelve a leer la pregunta. Lee la pregunta nuevamente. Solo la pregunta. Por ahí escuché que la centena daba ocho y no da ocho. No da ocho la centena. ¡Da siete! Muy bien, da siete. Perfecto. Ya, pero ¿cómo sería la respuesta a esta pregunta? Vamos a revelar entonces. ¿Para qué? Aquí la... Ya, aquí en el algoritmo, ¿cierto? La unidad da tres. La decena da ocho. Y la centena da siete. Pero tenemos que responder adecuadamente. Y con esto terminamos, finalizamos. ¿Cómo vamos a responder la pregunta? ¿Alguien se le ocurre? Respuesta, respuesta. La cinta está entre tres setecientos ochenta y tres pinos. Muy bien, podría ser así. Pero vamos a agregarle un poquito más. Dice, en esos tres años, al final lo que hago es dar vuelta a la pregunta para responder. En esos tres años, se plantaron 783 pinos. Y con eso terminamos. En total. Ya se equivocó en algoritmo. Oh, muy bien. Gracias por... No se les escapa nada. Ay, sí. A mis chiquillos. Pero ¿está bien? Sí. Oye, un error de tipeo. Así es. Está bien que se den cuenta de eso. Pero ustedes entienden lo que dice. Lo que uno trata de escribir cuando nos equivocamos del tipeo, ¿cierto? Ya. Le saco un pantallazo, Tita, porque tú después tienes clases. Tienes... Sigue con clases. Voy a sacar el pantallazo. Voy a dejar de compartir. Yo lo envío, tía. Ya lo saqué. Ah, ya. Los vamos a enviar al tiro a tercero. Súper. Ya. Ahí está el pantallazo de mi computador. Ahí se fue al grupo. Súper. Ya, niños. Hemos finalizado por hoy día. ¿Podrían avanzar en el que queda? ¿Cierto? ¿Podríamos dejarlo de tarea, tía? Sí. Y mañana lo revisamos. Mañana lo revisan. ¿Ya? Súper. Porque así nos damos cuenta si avanzaron o no avanzaron. La idea es que vayan mandando fotitos de cómo hicieron el último problema. ¿Ya? Cariños. Queda un besito. Chao. Chao, tita. Nos despedimos de la tía. Chao, tía. Hasta el otro lugar. Chao. 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 Chao.